Este ya se picó, voy a subir yo otro y ya se picó Están bloqueados, debería subir también, porque otro debe tener bloqueado diante Ay, no sé Sobe más fuerte Si yo solo va allí, queda allí Parece que aquí tengo una impresión de Virgen, parece que puede volcar, según sube un poco Uy, quizás se descolocó Esto es un cultivo de 237, así que llega de padre Y ahí, no cálculos, que se pasa Esos botes son muy traicioneros, ¿eh? Esos botes son. Esos botes son.